Y vamos a echar un vistazo también a los próximos días. La jornada de mañana es marcada de nuevo por las altas presiones. Sí que vamos a tener algunos bancos de niebla algo más persistentes en el litoral occidental durante las primeras horas del día, pero que terminarán por desaparecer. Y además, mañana el sol será el protagonista absoluto y las temperaturas volverán a subir, pero con algunos matices. Entonces, de cara al viernes, de nuevo volamos de sol de algunos bancos de niebla en el litoral oriental. En el caso de viernes, esas nieblas van a desaparecer muy rápidamente. Así que tanto mañana como el viernes seguiremos hablando del sol como protagonista y echamos un vistazo al ascenso térmico previsto para mañana. De nuevo vuelve a ser generalizado, tan solo descienden las temperaturas. Aquí lo tenemos en el extremo más occidental de la península. Y si nos vamos a nuestra comunidad autónoma, nos encontramos con tonalidades cálidas. Sí, pero con tonalidades cálidas que tan solo afectan a la mitad sur de Asturias, donde las máximas subirán entre 1 y 3 grados. En el resto de la comunidad autónoma, color blanco, eso indica que no se espera gran variación térmica. Así que tanto hoy como mañana como el viernes vamos a hablar del sol como protagonista y de temperaturas que al menos hoy y mañana siguen ascendiendo.